Música Buenas tardes compañeras y compañeros jubilados del Secretario Mercado de Persistas el día de hoy aprovechando nuestra presencia en las instalaciones del INDEP he realizado el segundo paso para trasladar mi planta de banco al Banco Banorte el primer paso fue abrir mi cuenta en Banorte hoy ya avisé al INDEP de este cambio de banco me comunica el INDEP que a partir de septiembre me deposita aquí en Banorte el tercer paso es domiciliar con Banorte mi nueva cuenta para que me descuente el 2% de la cuota sindical y así estar cumpliendo con nuestra obligación que señala el estatuto que vive el Sindicato Mercado de Electricistas Música 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 Música